Buenos días amigos, les habla Mauricio acá de Leden y bienvenidos de regreso a su HODL semanal, un video en el que repasamos qué tenemos para el mercado esta semana y nos enfocamos en nuestro ensayo sobre el mercado. Hoy es miércoles 14 de junio y esta es una de las semanas más cargadas, llenas de más actividad que ha tenido Bitcoin en lo que va de año. Esta semana tendremos decisiones de tasas de interés de tres de los bancos centrales más grandes del mundo, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. También tenemos una sesión en el Congreso de Estados Unidos donde van a discutir claridad regulatoria para el ecosistema de activos digitales. Vamos a ver también mucha más información sobre la acción legal que está tomando la SEC contra Binance y Coinbase esta semana. Vamos a explicar un poco qué podemos esperar de esto en el video de hoy. También vamos a hablar de nuestro ensayo sobre el mercado que habla de más alto por más tiempo. Y es un ensayo que se enfoca en que independiente de la decisión que tome la Reserva Federal hoy a las dos y media, muchas cosas están apuntando a que casi todo va a terminar más alto por más tiempo. Y vamos a hablar qué es este casi todo, cómo puede impactar tu portafolio. Cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Bueno, arrancando como de costumbre con Bitcoin, vamos a echar un vistazo al performance de la semana pasada. Como podemos ver, Bitcoin cayó 4,37% la semana pasada, cerrando a 25,937. Y esta fue la semana en la que se dio la noticia que el regulador americano, la SEC, está tomando acción legal contra Coinbase y contra Binance, dos de las plataformas de intercambio de criptoactivos más grandes en la industria. Y la SEC alega que ambas plataformas han estado operando como plataformas de intercambio de títulos valores sin haber sido debidamente registradas como plataformas para ofertar títulos valores. Y también que algunos de los activos que se transan en estas plataformas son títulos valores que no han sido debidamente registrados y están siendo o han sido ofrecidos al público retail americano. Bueno, si quieren ver más información acerca de las alegaciones de la SEC, etcétera, esto lo cubrimos en detalle en el episodio pasado. Les muestro el link también abajo si lo quieren ver. Pero para poner esto otra vez en contexto y repasarlo una vez más en el episodio de hoy brevemente, ninguna de las alegaciones que la SEC está haciendo contra Binance ni contra Coinbase tienen nada que ver con Bitcoin ni los servicios alrededor de Bitcoin que ofertan estas plataformas. Las alegaciones son relacionadas a los activos que la SEC ha determinado son títulos valores y se ofertan en estas plataformas. Dio una lista la SEC en ambas demandas que la cubrimos de nuevo en detalle en el episodio pasado y las pueden ir a ver y ahí detallan uno por uno los activos que ellos determinan que son títulos valores y por los cuales se está originando la demanda. De nuevo vamos a dejar el link en la sección de comentarios en la descripción de este video si quieren ver el episodio anterior. Pero en resumidas cuentas yo creo que el precio de Bitcoin se está beneficiando de varios vientos de cola estructurales en parte a raíz de este anuncio que pudieran mantener el precio de Bitcoin estable en el corto y mediano plazo. Expliquemos cuáles son estos dos fenómenos. Primero, el vuelo a la criptoseguridad en el ecosistema de criptoactivos. Esto lo mencionamos la semana pasada, pero lo recordamos hoy. Luego de la demanda de la SEC, estamos viendo presión de venta enorme en los activos que la SEC listó como títulos valores en su demanda contra Coinbase y Binance la semana pasada y estamos viendo fortaleza de los activos que tienen un marco regulatorio más claro de parte de la SEC como lo es Bitcoin. Vamos a comparar la acción de precios de Bitcoin contra uno de estos tokens o activos que la SEC determinó securities o títulos valores la semana pasada. Miren el performance de Matic la semana pasada, una de las que sale en la lista. Menos 28%, menos 29% prácticamente. El token de Axie Infinity, también menos 31,40% la semana pasada. Solana, que también está mencionado, menos 29% la semana pasada. El token de Binance, que también fue mencionado, menos 23% la semana pasada. Vemos que Bitcoin solo ha caído un 4,37%. Incluso Ethereum ha caído, perdón, aquí está Ethereum. Incluso Ethereum ha caído más de un 8% desde el anuncio, ya que uno de los servicios que presta Coinbase, que es el servicio de staking alrededor de Ethereum, también fue determinado como un producto de inversión que no ha sido registrado. Ethereum como tal, el activo, no fue nombrado como un título valor, pero el servicio de staking para Ethereum que se ofrece a través de Coinbase si fue nombrado como un título valor. Por ende, estamos viendo debilidad también en Ethereum. Este fenómeno puede o muy probablemente va a seguir ocurriendo, ya que muchas plataformas que operan en los Estados Unidos y todavía ofertan estos activos, muy probablemente van a estar notificando al mercado que están quitando estos activos de sus ofertas disponibles al público americano. Por ende, esto va a seguir generando presión de venta en cualquiera de estos activos que están siendo determinados como títulos valores y le va a dar, y estos inversionistas que salgan a vender estos activos muy probablemente van a querer mantener parte de esa inversión en cripto y van a tratar de buscar activos que tengan claridad regulatoria como lo es Bitcoin, como puede ser Ethereum o como pudiera ser un stablecoin. La segunda razón por la cual creo que Bitcoin puede tener un precio estable en las próximas semanas o en el corto o mediano plazo es que los vendedores de Bitcoin están cansados. Esto ya lo hablamos la semana pasada, pero de nuevo lo vamos a repasar acá. Si una persona iba a vender su Bitcoin por pánico o por miedo, probablemente lo hizo en una de las muchas crisis que hemos tenido durante este año. Las personas que todavía mantienen su Bitcoin a estas alturas, el día de hoy, no van a vender ese Bitcoin de ninguna manera fácil. Así que la oferta de Bitcoin que está disponible para la venta está muy restringida. Y esto se evidencia en el muy bajo volumen que se está viendo de actividad de Bitcoin transada, incluso cuando sale una noticia de esta magnitud. Quiere decir que no son muchas las personas que están saliendo a vender y por ende se contiene, digamos, el impacto hacia la baja que pueda tener cualquier noticia. Desde un punto de vista técnico, como pueden ver en la gráfica, la movida de la semana pasada rompió este soporte importante del precio promedio de las últimas 200 semanas. Vemos que lo rompió y ya esta semana lo ha intentado repasar, pero lo rechazó. Por ende, este nivel se ha convertido de soporte a resistencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que para, digamos, continuar nuestro trayecto hacia los 30, vamos a tener que superar este nivel de los 200 precios promedio de las últimas 200 semanas, que está a 26,514 al momento. Hacia la baja, estamos monitoreando el próximo nivel de soporte técnico, que es a los 22,000 dólares. Y nuestro ensayo de esta semana se titula Más alto por más tiempo y habla del por qué, indiferente de la decisión que toma la Reserva Federal esta tarde, si aumentar tasas o no, lo más probable es que terminemos viendo tasas de interés más altas por más tiempo, una inflación más alta por más tiempo y habla del qué pudiera hacer un inversionista para manejar o gestionar su portafolio durante este escenario. Arranquemos. Vamos a transicionar acá para el titular que tenemos en pantalla. Más alto por más tiempo. Ayer los mercados se dispararon luego de la lectura baja de inflación que salió adelante de la decisión que tiene que tomar la Reserva Federal esta tarde. De nuevo, la data de inflación para el mes de mayo salió la semana pasada y salió baja, o el mercado la considera baja al 4%, de antemano a esta decisión que tiene que tomar la Reserva Federal hoy. Como pueden ver, este titular en pantalla refleja lo que les acabo de comentar. Cuando sale la data de inflación, el mercado sube porque anticipa que la Fed no va a tener que aumentar tasas más. El índice de precios al consumidor para el mes de mayo, como ya hablé del día de ayer, salió a 4% de incremento anualizado relativo al mayo del año pasado. Pero la inflación core, que llama la Reserva Federal, que es el índice de precios al consumidor, pero quitando artículos volátiles como la gasolina, la comida, los impuestos y los retornos de productos o servicios financieros, al igual que una y otra, una que otra pieza volátil. Este tipo de inflación que llaman inflación core permanece en 5.3% anualizada relativo al año pasado. Y de abril a mayo aumentó por 0.4% mes a mes, que eso es, todavía si anualizamos esa data, es 4.8%. Muy elevada esta inflación core. Y aquí este titular refleja esa información, que aunque la lectura del índice de precios al consumidor cayó baja en 4, este core, inflación tipo core, se mantiene bastante elevada en 5. Más de un punto porcentual de diferencia. Irónicamente, esta divergencia entre el índice de precios al consumidor normal y el índice de precios al consumidor core pone a la Reserva Federal en una posición muy incómoda. La inflación core, la que navega por la economía en general, está probando que es bastante difícil de derrotar. Y hay unos temas estructurales que están empujando la inflación hacia el alza en la core, en el corazón de la economía americana. ¿Por qué no se está yendo esta inflación tan pegajosa? Vamos a repasar tres razones por las cuales la inflación en los Estados Unidos se mantiene pegajosa y pudiera incluso aumentar en los próximos meses. Hablemos de estas tres presiones. Primero es la presión que estamos viendo en los salarios. Vamos a hablar rápidamente de lo que estamos viendo en los salarios y esta gráfica que tienen en pantalla se la vamos a referenciar en un segundo. De mayo de este año, hablando de la fecha de mayo de este año, la ganancia promedio por hora para el trabajador americano ha subido por 4,3% este mayo relativo al mayo pasado. Y el crecimiento promedio de salarios para el mes de mayo se mantiene en 5,3%, como pueden ver, muy cerca a esta inflación tipo core. Si los costos para la labor, para los costos de manufactura, los costos de mano de obra están aumentando, esto va a llevar a que las empresas continúen incrementando sus precios para transferir ese costo incremental a los consumidores. Mientras o aunque las tasas de incremento de salarios han caído de forma anualizada de lo que básicamente hoy por hoy están muy bajas o están mucho más bajas de lo que estaban al principio del año. Al principio del año los salarios estaban creciendo al 9,3%. Ahorita están creciendo al 5,3%, que sí es menos que 9, pero sigue siendo sumamente alta. Este 5 y este 4,8% están muy por encima del target de inflación de la Reserva Federal, que es del 2 al 3%. Y otro factor que le está agregando presión a los salarios es que el mercado laboral en los Estados Unidos se encuentra muy ajustado, como ya hemos venido hablando acá. Hay muy poco desempleo en los Estados Unidos. La tasa de desempleo subió de 3,4% a 3,5% en mayo, pero este 3,5% todavía es cercano a los niveles mínimos históricos de desempleo en los Estados Unidos. Y este ajuste, esta rigidez en el mercado laboral, también viene de una especie de renacimiento que está teniendo la construcción relacionada a la manufactura en los Estados Unidos. Esta gráfica que tienen en pantalla es el gasto de construcción que están invirtiendo los manufactureros en Estados Unidos, las fábricas. Esto es el gasto en construcción de nuevas fábricas en los Estados Unidos. Y como pueden ver, se ha disparado por casi 100 mil millones de dólares desde el 2022 hasta la fecha. Los Estados Unidos está viviendo un boom de construcción actual mientras se prepara para traerse de regreso muchas de las fábricas que tenían en diferentes partes del mundo, como lo eran China y otros países. Y esto es un perfecto ejemplo de la deglobalización y qué impacto está teniendo la deglobalización o desglobalización en la economía tuya y la mía. Este boom de construcción en manufactura está manteniendo la presión hacia la alza en los salarios y el staff o el personal que va a ser requerido para operar estas fábricas, muy probablemente va a continuar ejerciendo presión hacia la alza en los salarios americanos por los próximos años. Ok, ese fue el primero. El segundo es la presión que estamos viendo en los aliquileres. Esta es sumamente fácil de explicar. El precio promedio de una casa en los Estados Unidos o el precio mediano en los promedios de una casa en Estados Unidos hoy por hoy es 33% más alto que cuando arrancó la pandemia. Cuando arrancó la pandemia estábamos en 329, actualmente estamos en 436.800. Los precios de las propiedades suben y bajan antes que los alquileres y esto se refleja en este índice que se llama precio a alquiler y este es el índice de precio a alquiler de los Estados Unidos. Básicamente, cuántas veces tienes que pagar alquiler para llegarle al precio de la casa. Y como pueden ver, anteriormente de la pandemia ese número gravitaba alrededor de los 110. Así que, para explicar esto, antes de la pandemia una casa promedio era de 329.000 dólares. Si el índice de precio alquiler eran 110, esto básicamente corresponde a que si dividimos 329.000 entre 110 nos daba que el público americano estaba pagando un alquiler promedio de 2.990 dólares al mes. Si asumimos que este índice de precios alquileres no se va a normalizar de regreso a 110, pero digamos que caerá de nuevo en 125, como podemos ver ha venido avanzando hacia el alza desde el 2014. Digamos que termina en el nivel de 125. Si asumimos esto, esto quiere decir que al precio promedio que tenemos ahorita de una casa de 436.800, si terminamos pagando 125 veces el alquiler por el precio de la casa, eso corresponde a un alquiler de aproximadamente 3.494 o 3.500 dólares. Así que estamos yendo de 3.000 dólares por alquiler prepandemia a 3.500 dólares por alquiler post pandemia por la misma propiedad y eso representa un incremento de aproximadamente el 17 por ciento de aumento en el alquiler. Así que como pueden ver, todavía hay mucha tela que cortar para que este nivel se normalice y simplemente hay dos formas de normalizar este índice o los precios de las casas caen o los precios de los alquileres suben. Yo creo que vamos a ver una combinación de ambos y más allá de esto, si miramos la data, muchísimos inversionistas americanos sacaron sus hipotecas en el punto mínimo de la pandemia cuando las tasas estaban en cero y amarraron esas tasas por 30 años. Muy bien por ello. O sea, felicitaciones y te aplaudo si lograron hacer eso y si cualquier persona viéndonos esto logra hacer esto, te felicito. Yo espero que debido a esto, debido a que muchos americanos están amarrados a tasas cercanas al cero por 30 años, no van a salir a vender esas propiedades porque van a perder esa hipoteca. Así que debido a esto, yo creo que la corrección va a ser más de rentas hacia arriba que de casas hacia abajo. Pasemos al tercer punto que va a tener la inflación alta en los Estados Unidos. Puede tener la inflación alta en los Estados Unidos por los próximos meses. Primero, el efecto riqueza. Ok, hablemos del efecto riqueza. Es algo que ya hemos mencionado acá, pero vamos a repasar brevemente qué significa. La mayoría de los portafolios en los Estados Unidos de los inversionistas tienen alguna forma de bienes raíces, alguna forma o alguna canasta de acciones y posiblemente algunos bonos, bien sea de corta o larga duración. Miremos cómo están estos activos. Como ya les mencioné o como ya miramos, miren cómo están los bienes raíces. O sea, muy por encima de cómo arrancaron la pandemia. Esta parte de tu portafolio está muy bien por ahora. Miremos los índices de la bolsa. El S&P 500 está a tan solo 8,58 por ciento de su máximo histórico. Ok, el Nasdaq similar, el Dow Jones, ¿dónde tenemos el Dow Jones? También el Dow Jones similar. Todos están a menos de 10 por ciento de sus máximas históricas, así que tu portafolio de acciones también le está yendo bastante bien. Y tus bonos, ¿cómo están tus bonos? Pues si tienes bonos de larga duración, de 10 o 20 años, pues obviamente tienes una pérdida de papel, pero esos bonos no tienes que salir a venderlos. Si eres una persona que puede aguantar esos bonos hasta sumadores, no tienes que cristalizar esa pérdida, lo puedes dejar andando. Y tus bonos a corto plazo te están disparando efectivo de una forma que nunca te habían disparado porque las tasas a corto plazo están en récords casi de los últimos 20 años, pagándote casi 5 por ciento mensual. ¿En qué resulta todo esto? Las personas se sienten ricas, se sienten con dinero. Cuando una persona se siente rica y con dinero, esa persona gasta. Cuando una persona gasta, eso impulsa los precios hacia arriba y mantiene a las personas empleadas. Así que bueno, estas son las tres razones por las cuales la presión de la inflación en los Estados Unidos va a mantenerse. Pasemos a qué puede hacer la Reserva Federal en base a esto. Yo no envidio a Jerome Powell actualmente. Esta situación en la que están es bastante comprometida. Ninguna de las opciones que tienen a su mano o a su disposición hoy por hoy son excelentes. De hecho, son bastante... Ninguna es ideal. Vamos a hablar de dos posibles escenarios, cómo pueden impactar los mercados y luego vamos a hablar de qué puede hacer una persona como inversionista para protegerse ante este escenario. Opción 1. Suelta la bomba Jerome. Se llama este escenario. Este escenario implicaría que la Reserva Federal aumenta tasas de interés el día de hoy para darle un shock a los mercados y básicamente tirarles un balde de agua fría repentinamente. Si hacen esto, lo más probable es que algo se va a romper, marca registrada, porque siempre dicen que cuando la Fed aumenta tasas algo se rompe, pues algo se rompe, marca registrada. Eventualmente, si la Fed viene y le aumenta tasas, algo se va a romper, eventualmente. Y esto pudiera ser los bancos regionales que ya han comenzado a romperse o pudiera ser algo diferente. Pero lo cierto es que algo se va a romper y cuando se rompa, la Reserva Federal va a estar obligada de nuevo a salvar a este grupo o a imprimir dinero para salvarlo, como hizo con los bancos. Ya sea, ya bien sea explícitamente, como lo hizo en el 2007 o implícitamente, como lo hizo más temprano este año. Eso fue exactamente lo que pasó cuando los bancos crearon este año. Hubo básicamente un rescate implícito donde la Fed imprimió dinero para salvarlo. Ahora, aumentar tasas de interés en este ambiente va a poner muchísima presión en una economía donde la liquidez de dólares ya está restringida, gracias a la señora Janet Yellen que tienen en pantalla porque se le vació la cuenta corriente de ella y tiene que rellenarla. Su cuenta corriente, como ya sabemos, es lo que se llama el Treasury General Account, la cuenta general de la tesorería. Y como tienen titular en pantalla, la señorita Yellen se le acabó el saldo de su cuenta corriente y tiene que rellenar la cuenta corriente. Para rellenar la cuenta corriente tiene que salir a vender bonos al mercado y tiene que vender 1,6 trillones de bonos. Pues esos dólares para pagarle a la señora Yellen sus bonos tienen que salir de algún lado y probablemente vayan a salir de alguno de los otros pockets de la economía, bien sea balances bancarios, bien sea acciones en la bolsa o bonos corporativos. Pero de por sí ya va a haber una restricción de liquidez en el mercado y la Fed encima de todo esto vendría subiendo las tasas en este ambiente. ¿Cuál sería el resultado de esta opción 1? Pues acá tengo un pequeño repaso de lo cual sería el resultado de esta opción. Jerome lanza la bomba. Orden de eventos sería la Fed sube tasas, los mercados se caen, algo se rompe, marca registrada. La Fed imprime para salvar a lo que se rompió y los precios de los activos suben. ¿En qué termina todo esto a un largo plazo? A precios de activos altos, tasas de interés altas y inflación también alta. Hablemos del escenario número 2. El escenario número 2 se llama lento y hacia arriba. Y en este escenario la Fed no subiría las tasas de interés, las mantendría donde están, dejaría que los mercados continúen corriendo su curso, subiendo poco a poco y hacia arriba y la inflación persistiría, ya que la gente se sigue siguiendo cada vez más rica, los mercados de bienes raíces siguen subiendo gradualmente, los mercados de activos, perdón, de bolsa de valores pueden subir subiendo gradualmente también y esto deja que corra o sigan, sigan, digamos, en curso las presiones inflacionarias que hay en la economía americana y esto termina en la Fed manteniendo tasas, los precios de los activos continúan subiendo lento y hacia arriba y la inflación persiste. ¿Cuál es el resultado a largo plazo de este escenario? También precios de los activos más altos, tasas de interés altas a largo plazo y también más inflación por más tiempo. Bien sea que Jerome decida lanzar la bomba o irse lento y hacia arriba, vamos a terminar con precios de activos más altos, tasas de activos más altos, tasas de interés más altas y inflación más alta. Vamos a traernos todo esto de regreso hacia nosotros porque obviamente lo que importa aquí es qué podemos hacer tú y yo para protegernos ante todo esto. Indiferente de, como ya hablé, de que la decisión que toma Jerome, vamos a terminar en este escenario que les menciono, que son precios de activos más altos, con tasas de interés altas e inflación alta. ¿Qué puede hacer un inversionista para manejar su portafolio durante este ambiente de mercado? Recordemos que esto no es consejo de inversión, simplemente estamos hablando de eventos teóricos y qué pudiera o qué decisión pudiera ayudar en un escenario como los que estamos hablando. Primero, lo primero que tendrías que tomar en cuenta es protégete ante las altas tasas de interés y la inflación. ¿Qué significa esto? Pues tienes que estar muy claro del costo de oportunidad de tu capital. Si tienes efectivo sentado en el banco ganándote nada, cuando las tasas de interés están al 5%, pues efectivamente estás pagando 5% anualizado por tener ese efectivo en tu cuenta. Puedes considerar productos que te den rendimiento como las cuentas de ahorro que tenemos en LEND y nuestros Prime Loans que también están disponibles en dólares americanos ahora y no solo en USDC a clientes calificados. Estos productos pagan aproximadamente el 9% de tasas de interés anualizada o también pudieras considerar hasta mismos bonos del gobierno a corto plazo que están pagando aproximadamente 4 o 5%. Lo segundo que tienes que hacer es que tienes que ser inteligente con el timing de tus decisiones de inversión. Obviamente los portafolios de todas las personas son diferentes y cada persona tiene diferentes preferencias personales. Pero aquí lo más importante que te lleves es que en el evento de que el Jerome lance la bomba los inversionistas o el mercado nos puede dar precios de entrada atractivos para Bitcoin y otras acciones si el mercado se cae precipitosamente. Tienes que tomar esto en consideración cuando estés haciendo tu plan para tu portafolio durante el verano, que un escenario nos puede dar un precio de entrada repentino, pero oportuno y otro escenario básicamente sería un escenario un poco más estable donde hay que tener una estrategia un poco diferente. El tercero es que la volatilidad puede ser tu amigo. Hay productos que te permiten beneficiarte de la volatilidad en el mercado para ganarte un muy buen rendimiento para ciertos activos en tu portafolio como lo pueden ser Bitcoin o monedas estables como stablecoins. Hay algo que tenemos que estamos cocinando muy interesante acá en Leden y les vamos a compartir más detalles sobre esto muy pronto. Y por último vamos a hablar de si no ocurre hoy, si no ocurre en esta decisión que está tomando la Reserva Federal, entonces ¿cuándo? Porque es importante tener idea de qué especie de tiempo estamos manejando para este tipo de escenarios. Pues bueno, todo esto que acabamos de mencionar lleva tiempo para, digamos, desenvolverse y impactar a los mercados. Estos son eventos o, digamos, variables que se mueven y en sistemas sumamente complejos, por ende toman tiempo en mostrar sus efectos. Pero, aunado a todo esto, muchos de los analistas más importantes de la industria apuntan al mes de septiembre como un mes históricamente lleno de eventos y bastante volátiles. Las razones por las cuales se referencia el mes de septiembre, pues hay un rango, hay un espectrum que habla de que unas personas sugieren que es por la temporada de cosecha que ocurre en los Estados Unidos durante el mes de septiembre, otras personas sugieren que es porque hay un vencimiento trimestral de opciones y contratos derivados muy importante que ocurre en octubre y el próximo diciembre, por ende el mes de septiembre queda como una especie de vacío. Indiferente de la razón, varios expertos apuntan que este ambiente de tasas de interés bastante altas pudiera llevarse a su próxima víctima para el mes de septiembre y si y esto cuando ocurra, el rescate inevitable de la Reserva Federal va a llevarse a los precios de todos los activos más altos. Así que, a raíz de todo esto, una de las cosas que me gusta mejor decir es HODL. Y como siempre los dejamos con qué podemos esperar para esta semana. Como ya mencionamos, esta semana va a estar muy cargada con eventos e información. Tenemos tres decisiones de tasas de interés de los tres bancos centrales más grandes del mundo. Estos son la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. También tenemos una sesión importantísima en el Congreso americano donde van a estar discutiendo el futuro del ecosistema de activos digitales y dar claridad regulatoria para este ecosistema. También tenemos un ajuste de dificultad minera para Bitcoin proyectado para el día jueves que nos puede llevar a un nuevo récord máximo histórico de dificultad minera. Y si eso no fuera suficiente, también tenemos data de inflación de Estados Unidos y Europa y mucha más información de los procesos legales que está tomando el regulador americano contra Coinbase y contra Binance. Como siempre, tienen todos los datos de lo que pueden esperar esta semana en pantalla y lo pueden ver también en nuestras redes sociales. Lo publicamos todos los días lunes. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si disfrutaron el episodio, si aprendieron algo, los invito a que le den manito arriba, like, se suscriban a nuestro canal y lo compartan con su familia y con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledin, los invito a que visiten ledin.io y aprendan cómo pueden registrar una cuenta en menos de 5 minutos y empezar a ganar las mejores tasas de interés en tus dólares digitales. Estamos pagando el 9%. También puedes ganar intereses con tus Bitcoin, tomar créditos en dólares si necesitas liquidez y no quieres vender tu BTC. También tenemos nuestras transferencias Ledin que te dejan enviar y recibir dólares digitales y Bitcoin de manera gratuita e instantánea a cualquier persona dentro y fuera de Ledin. Así que deja de pagar comisiones y empieza a mandar tus transferencias dentro de Ledin. Muchísimas gracias a todos. Los quiero mucho y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!